¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inventario. Yo soy Alfonso Borbolla y esto que acaban de escuchar es sólo parte de la información que tendremos en el inventario del día de hoy. Vamos a comenzar con la bienvenida que dio el rector, el doctor José Narro Robles, a los alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2011-2012. En este acto, el rector refrendó el compromiso de la UNAM con México y con la democracia y destacó el valor público, autónomo e independiente de nuestra universidad. Guillermo fue uno de los aspirantes que obtuvo el máximo número de aciertos, 127 en el examen de ingreso. La UNAM tiene más de un siglo de existencia y estamos conmemorando el centenario de la universidad como universidad nacional y al ser una de las más prestigiadas en el mundo, sé que tiene los recursos para darme una formación académica, cultural y científica para enriquecer mi futuro profesional. Selene salió del CCH Vallejo con promedio de 10. Ingresó a la Facultad de Ciencias para cursar la carrera de actuaría. Quizás muchos como yo ingresamos a esta universidad sin saber su significado, pero lo que es cierto es que hoy nosotros le damos el significado por el simple hecho de querer seguir aprendiendo. La verdadera esencia del universitario y la gran diferencia frente a los demás es que nos brinda la oportunidad para realizarnos en todos los aspectos, de tal forma que demos lo mejor de nosotros a la humanidad. Esta es su casa y nunca dejará de serlo. Disfruten cada momento, cada espacio de la UNAM. Hónrenla con dedicación al estudio y respeto a sus principios. Tomen lo mejor de esta casa de estudios que tiene mucho que ofrecerles y darles y al final entiendan, comprendan que si bien les ha resultado extraordinariamente difícil ingresar a la universidad, salir de ella será imposible. Por eso, por eso, tomen el compromiso de lo mejor de esta casa de estudios. Ustedes son hoy y para siempre universitarios. Bienvenidos. Pertenecer a la UNAM toca las fibras de nuestro corazón, llena nuestro espíritu universitario. La mirada puma siempre nos lleva por el camino del conocimiento y nos perfila a la búsqueda de un nuevo horizonte.